En el Centro Terapéutico de Botica nos dedicamos a estimular conjuntivamente y funcionalmente a todas las personas, ya sea mayores, personas con diversidad funcional, menores, personas con enfermedades neurodegenerativas. Y lo estamos haciendo también implementando nuestras terapias con la tecnología digital. Dado que gracias a los iPads que tenemos y a las diversas aplicaciones que existen, podemos estimular mucho mejor las capacidades cognitivas y también las funcionales y también podemos incluso rehabilitar en los daños cerebrales adquiridos. Si es cierto que aún nos quedan muchos recursos, nos faltan recursos para poder llegar al 100% de la utilización, pero lo que estamos utilizando ahora a través de sus teléfonos móviles, los iPads, sus aplicaciones y también las gafas virtuales, nos están ayudando muchísimo para llegar al objetivo que queremos conseguir con ellos, que es mantener su autonomía o aumentarla el mayor tiempo posible.